El palomo seductor, la leyenda urbana. Hola a todos, soy Nani, vuelo y arraigo y hoy les voy a contar la historia de un palomo ladrón, muy contada en mi época. Este palomo era una leyenda urbana que se había transmitido de boca en boca durante generaciones y al menos en mi tiempo, cautivó toda la atención de los niños que jamás habíamos oído hablar de un palomo capaz de robar palomas. En un barrio de la Habana, se decía que allá por los años cincuenta, vivía un palomo azul de barras de tamaño nada destacable, que era conocido por su capacidad de vuelo, su insistencia incansable por atraer a cualquier paloma y su poder de seducción. Este palomo se distinguía del resto sólo por el mayor tamaño de su buche. El palomo tenía un cajón rústico de madera en su patio, donde encerraba a sus presas. El cajón estaba bien escondido y era imposible encontrarlo a simple vista. Se contaba que el palomo solía atraer a las palomas con cantos mágicos y un vuelo hipnotizante y que, una vez que la paloma estaba cerca de su cajón, se convertía en un huije y las atrapaba con sus garras y las devoraba sin darles tiempo a reaccionar. El palomo, según nos contaba el viejo limpiabotas del barrio, era un terror para los dueños de palomas del lugar. Las palomas desaparecían sin dejar rastro y los dueños no sabían qué hacer. Algunos decían que el palomo era un hechicero, mientras que otros creían que era un animal demoníaco. Pero cuenta este singular personaje del barrio, que un día, un niño llamado Tato, decidió investigar al palomo. Tato se escondió en el patio del palomo y vio cómo el palomo seducía a una paloma blanca. El palomo bailaba alrededor de la paloma, emitiendo sus cantos más dulces. La paloma se quedó fascinada por el palomo y se dejó atrapar fácilmente. Tato se dio cuenta de que el palomo no era un hechicero ni un animal demoníaco. El palomo era simplemente un maestro de la seducción. El palomo, simplemente, utilizaba sus encantos para atraer a las palomas y luego las encerraba en su cajón. Tato le contó a sus amigos lo que había visto. Los amigos de Tato quedaron asombrados por la habilidad del palomo. El palomo se convirtió en una leyenda urbana y su historia se transmitió de boca en boca. El palomo siguió robando palomas durante muchos años. Nunca fue capturado y nunca se supo su verdadero nombre. El palomo se convirtió en una figura mítica y su historia sigue siendo contada hoy en día. Y nosotros, asombrados e incrédulos, repetimos la historia a nuestros amigos de manera incansable. Hoy creo que esta leyenda y otras muchas que circulaban de barrio en barrio nos llevaron de la mano por vía de la fantasía al encuentro y búsqueda del palomo ladrón de barrio. Recuerda, el entrenamiento de palomas ladronas de barrio requiere paciencia y dedicación y puede tomar tiempo para que los pichones aprendan y mejoren sus habilidades. Un palomo ladrón, por definición, será aquel que saldrá a volar con la única intención de traer hacia su palomar cualquier congénere, sin distinción de raza, sexo, edad o color. Seguimos.